Música Producciones musicales Los Alamitos Está presentando a la dulzura del Perú Perichica, Guamá Que se ve caída y no esta cara sucia Que pensará que con su cara bonita Me va a conquistarme, enamorarme Como si no supiera lo malo que es Que se habrá creído esa cara sucia Que pensará que con su cara bonita Me va a conquistarme, enamorarme Como si no supiera lo malo que es Déjame decirte que en la vida Vuelve más un hombre por esa encena Que trabaje en busca de sus sueños Pobrecida y de buenos sentimientos Déjame decirte que en la vida Vuelve más un hombre por esa encena Que trabaje en busca de sus sueños Pobrecida y de buenos sentimientos Que se habrá creído esta cara sucia Que pensará que con su cara bonita Me va a conquistarme, enamorarme Como si no supiera lo malo que es Déjame decirte que en la vida Vuelve más un hombre por esa encena Que trabaje en busca de sus sueños Este consejo de un conejo yo te doy La planta y la belleza no perdurará Un hombre bueno tú debes elegir No hablar de mucho trabajo tiene que ser Nuestro reconocimiento al alcalde de la municipalidad de Pasos Economista Walter Linares Quinta Trabajando por el pueblo ¡Soterista! ¡Yo me caílo! ¡Soterista! ¡Yo me caílo! ¡Soterista! ¡Yo me caílo! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja!